Un helicóptero de la Policía Nacional Civil se accidentó a las 12 horas y 9 minutos, el cual regresaba de una operación policial en el departamento de Cabañas y al perder el control trató de aterrizar para evitar más grande el accidente en el techo de la iglesia La Merced, que está contiguo al castillo de la Policía Nacional Civil en San Salvador. Ante este hecho, el director de la Policía Nacional Civil, el coronel Mauricio Arriaza Chicas, explicó que de los cuatro tripulantes, todos recibieron el protocolo de salud a tiempo, por lo cual se encuentran en condiciones de salud estables. Y también explicó que la policía, junto a la Fuerza Aérea, están haciendo las investigaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas, tanto técnicas como humanas, para que ocurriera tal accidente. Bueno, este día, eso de las 0.9.50 horas de la mañana, tuvimos un accidente, un accidente aéreo. Será el caso que estamos en desarrollo de una operación en el departamento de Cabañas y es así que la aeronave de la Policía Nacional Civil, Robinson 44, un Clipper, con capacidad para cuatro tripulantes, se accidentan acá en el techo de la iglesia La Merced. Esto está contiguo al cuartel central de la Policía Nacional Civil. Y en este accidente, lo que podemos informarle, primero, gracias a Dios, el piloto y los tres tripulantes salieron ilesos, no tuvimos daños fatales que lamentar. Hay algunas lesiones en un elemento talento humano policial, pero gracias a Dios, ellos están bien. ¿Qué es lo que podemos decir? Y nosotros hacer las hipótesis de lo que pasó. Bueno, hablando con el especialista, que es el piloto y los técnicos, aquí pudieron haber fallas mecánicas, pudieron haber fallas humanas y también pudimos tener en ese momento lo que son las condiciones meteorológicas. Recordemos que estamos en un lugar donde aquí se crean algunas corrientes de viento, de lo que es el cerro de San Jacinto, y hablando con el piloto, él nos hablaba de una reducción de la fuerza aerodinámica que la aeronave perdió, y él menciona que hizo todas las técnicas, todas las maniobras para poder aterrizar en lo que es el techo, la viga más alta de la iglesia La Merced. Es así que estamos en estos momentos en la inspección, estamos coordinando con las autoridades de aviación civil y las autoridades de la aseguradora, porque recordemos que esta aeronave tiene su aseguranza, tenemos esos sistemas nosotros cubiertos en la institución policial, y bueno, estamos en una operación, en una inspección de accidentes aéreos de nuestra aeronave. Pero gracias a Dios, los compañeros están ilesos, y eso es lo que cuenta, la vida de nuestros compañeros. ¿Y tú les decís que eran cuatro de los segmentos que viajaban en la aeronave? Sí, iban, recordemos que los policías que iban son de fuerzas especiales, iban a apoyar una operación policial en el departamento de Cabañas, y esa es la capacidad que tiene el plan, las consideraciones que tiene el plan de vuelo de la aeronave. Así es que consideramos que están esas tres condiciones, las fallas mecánicas, puede haber habido falla humana, que es lo que se tiene que verificar, y también las condiciones climáticas. Entonces, esto es un accidente, y lo vuelvo a repetir, gracias a Dios el talento humano policial está ileso, y eso es lo que cuenta, eso es lo que a nosotros nos interesa. Sabemos que tenemos que reparar los daños de la iglesia, el techo, como también la sustitución o remoción de la aeronave, que recordemos que aquí ya entran normas internacionales de lo que es el mantenimiento preventivo de las aeronaves, y será la compañía aseguradora y lo que es aeronáutica civil en este caso, que en base a sus dictámenes van a decir si esta aeronave va a poder volar o ya no volar. Pero sí, lo vuelvo a insistir, gracias a Dios, nuestros compañeros están bien y están ilesos. También informó que el área permanecerá acordonada y cerrada mientras se realizan los trabajos pertinentes, y se reparará también el techo de la iglesia a la merced. En otra información, el Ministerio del Medio Ambiente de El Salvador informa que hay presencia de polvo del Sahara en el ambiente, lo cual también eleva las temperaturas a 40 grados Celsius. Se han registrado 228 réplicas de sismos, pero esto no representa peligros de tsunamis.